Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todos los geeks Bueno, noticia, noticia importante en el mundo de los videojuegos Se continúa estremeciendo el mercado de los videojuegos Y ahora con las declaraciones de Jeff Kigley Este organizador, presentador, la persona quizás Se ha convertido en la persona más importante en el mundo de los videojuegos en los últimos años Presentador, organizador de The Game Awards Este evento que se celebra y galardona lo mejor de los videojuegos en el año En este evento que es en diciembre Donde es como tipo Oscar de los videojuegos También la persona que está detrás de lo que es el Summer Game Fest Un evento muy similar a lo que es E3 Que nació como alternativa del 2020 Que no hubo E3 a causa de la pandemia Y todo esto, pues a Jeff Kigley le hace la idea De desarrollar un evento que pueda dar cobertura, apoyo, soporte A las compañías que se quedaron desamparadas Entre comillas Porque no existía E3 Y pues creó el Summer Game Fest Y pues le fue bien el 2020 El 2021, aunque si se hizo E3 Virtual, fue el peor E3 de toda la historia Se hizo igual el Summer Game Fest De igual manera, le fue mucho mejor De hecho el Summer Game Fest que el E3 Y pues este año 2022 también habrá E3 Summer Game Fest Ahora, Jeff Kigley se ha vuelto una persona más importante Por todos estos movimientos Él también hizo, en algún momento Él fue el primero que mostró el DualSense El control del PlayStation 5 No en funcionamiento, pero sí lo mostró como era Ya en sus manos Bueno, se ha vuelto muy importante Y ahora este hombre que él les habló Jeff Kigley ha hablado de que Se esperan nuevas compras de estudios Durante este 2022 Más concretamente en unos 10 o 11 meses Se verá una compra grande Bueno, y todo esto viene porque Bueno, Tech2 compra De hecho, aquí tengo una noticia Porque Tech2 compró en su momento Una compañía Que son los creadores de Farmville Tech2 la compra por una millonada Luego, pues obviamente ese tipo Esa compra queda un poco atrás Por el anuncio grande De que Microsoft compraba Activision Blizzard Por 70 mil millones de dólares Obviamente, pues eso hizo bulla Y continúa, de hecho, siendo bulla Y ahora, pues también El día de ayer Sony Anuncia la compra de Bungie Por 3.600 millones de dólares Bungie El estudio creador de Halo Obviamente Halo ya le pertenece A 343 Industries En este caso Que es el estudio Este Que está atrás de Halo Y pues Bungie Es actualmente el que está El desarrollador Creador del juego De Destiny 1 O Destiny 2 Y ahora, pues pertenece a Sony Y todo esto que habíamos dado ya En la noticia Pero Jeff Hill le dice Que este año Se pueden haber Se van a poder ver Muchas más compras Adquisiciones De, por parte de No sé si de Sony De Microsoft Comprando estudios Que puede ser O incluso Nintendo Porque Nintendo ha estado callada Entre comillas Siendo lo suyo Pero dice que Sin dar nombres De qué empresa Compraría Y de qué empresa Y de cuáles empresas Comprarían Disculpa Y por tanto enredo En lo que estoy comentando Vengo cansado Vengo de un viaje muy, muy largo Para no tener que comentar Esta noticia Y No dice nombres No dice números No dice quién Compra quién Nada Simplemente dice Que esperemos una bomba En las próximas En los próximos meses De otra Otras Más bien diré yo Compras importantes De estudios Empezó la guerra de estudios Sin embargo A nivel personal No me gusta el tema De que Microsoft Este comprando Y Sony Este comprando Nintendo Este comprando Y a ver quién tiene más plata A ver quién tiene más estudios No, no, no Si lo van a hacer Son empresas Que a fin de cuentas Si son de videojuegos Pero son empresarios Y no van a hacer una compra Solamente por hacerla Eh Que te haya justificado Complicación Todo Y que sea A fin de cuentas Los que somos beneficiados Eh De todos esos movimientos De las grandes empresas De los millonarios De los empresarios Y de las compras Somos los gamers Los que disfrutamos Pues todo el El desorden Que se hace Que se hace Con esto Ahora Nada más Para leer Lo que ha leído Jeff Lo que ha dicho Jeff Kigley Es que Escuché De múltiples personas Como seguramente Sospicharon Hay otros grandes negocios De videojuegos En las últimas fases De negociación Es lo que ha dicho Jeff Kigley Y que hay otros De los que le pareció Y pues Seguimos informando noticias Seguimos haciendo contenido Desde el punto de vista De un aficionado más Para video Gracias